ha tocado cove bueno vamos josé mío por ellos y silencio aquí lo silencio todo tuyo solo hola paula bueno vamos a ver no sé si voy a probar la ene la voy a probar aunque no sé si tiene la ene 94 bueno vamos a ver a ver cómo hacemos la partida tío el amigo tiene a venga papá es que ya lo veo con ligera venga el primero Vaya doble Vaya doble Vamos a tomar P Están todos aquí Me lo he cargado He tomado P Mierda, me han enrachado Vivo, tío, y me han matado Es que qué mala suerte, Dios mío Iba enrachado Vivo Tío, ya voy con la Hay una aquí, tío, que os está matando a todos Que me estoy sacando al oro Y solo me quedarán ya Dos sucursiles y los tengo al llamar Vamos, vamos para ello ¿Dónde está? Pero si es que no lo he visto, tío Mi cámara dice que no lo he visto Vamos, aquí dice mi cámara que no lo he visto Nada Vamos a tomar No puede caigar una A mí nadie, voy alfa Llega, llega, llega Atención, UAV de respuesta Viene uno por aquí Este de cara no es nadie, venga Si es que ya lo digo yo Que de cara nunca son nadie para mí Ahí está Venga, aquí nos ha ido Y tenéis la mierda esta ¡Hostias! Mira, Carmen No, le iba a trolear, tío No había salido el respawn de plan mío, tío Le iba a trolear Porque estaba diciendo Hay otro aquí abajo, eh ¿Se muere o no? Venga, se muere Venga, se ha muerto Qué casualidad Él es el que me ha matado a mí Vamos a tomarse No sé qué Venga, vamos Espera, espera, espera Que están aquí todos Espérate, espérate un momento A ver para dónde van Porque es que, madre mía Nos van a comer vivos aquí Mira Vale, tómala, tómala A ver, vamos a matarlo Vamos a matarlo por ahí Está por ahí Ya está, ya está muerto Tómase, tómase, tómase conmigo Tómala Por aquí, Kano Vale Me falta una asistencia, eh Por aquí, por atrás, se lo que viene uno Te estaba ocurriendo Que por ahí te venía uno No pasa nada Yo pillo el respawn bien ¡Hostia! Ahí uno paraba, ahí Venga Furtivo Yo he tirado cienas, tío Me han matado Me cago en la puta Me han matado, chaval Venga, se muere o no Se muere, ahí está Mira, es que me vienen de manada Es que me vienen de manada, tío Es que me vienen de manada Tío, mira Vale José, hasta dos Uno de los retiros más larga de choques Abatido Vale, nada, José Están muertos Tío, lo que yo me siento Porque esos fusiles, tío Tienen más alcance que el mío Joder Mira, mi furtivo se está forrando aquí, eh En este mapa Joder Perdemos Charly en la blanco Impacto Hostia, por fin, pavo Vale, tranquilo Hemos perdido Charly en la blanco Venga, todo debe de venir desde ahí No había nadie Joder, vengo desde ahí No hay nadie, tío Me he tirado Ya, ya, ha tomado Me he tomado a Charly también Me he tomado a Charly Si mis compañeros no vienen Pues no puedo Míralo No puedo No puedo yo solo No, si ya me han matado Si ya me han matado Ya es tarde Me he ahogado Bueno, me he estado ahogado Y el último tiro que hemos pegado Allí hay uno Allí hay uno Vamos a ver Si da la cara Tendré que ir yo Como si Ya te voy pa' aquí Joder, qué asco, tío Con la partida que me estaba saliendo Es que voy a matar Venga, que dices, tío ¿Qué te mire? ¿Se muere? No se muere Aquí no se muere nadie Absolutamente Asistencia Cambio Venga, lo mato tomando la bandera Oh, qué te ha parecido Oh, pero me matan por las espaldas, tío Si es que son unos maricoles Ya está, tío Ah, no, eres cargo, tío Vamos a por ellos Recargo No se muere Venga, se muere Mira, me matan a mí El último, tío Cambio Tengo más mala suerte No, Cano En el modo de marcar 3 Sí que me saco buenas partidas, tío El otro día Me hice un 32 Me saqué el 4 Y golpeé los ataques 5 Predator Y 6 pa' que me ayuda Yo llevo tiempo sin jugar Al modo de Warfare 2, la verdad No, al 3, tío Yo llevo mucho tiempo Ojo, esta arma parece que no tiene alcance, tío La estoy probando Y no tiene mucho alcance, tío No, no tiene mucho alcance No, no tiene mucho alcance El LQ-27 Dragonfire aliado desplegador Ah, vale, tío No hay mucho tiempo Vamos a tomar, vamos a tomar, vamos a tomar Antes de que la tomen los hijos putas estos Oh, tías, no ha matado Hay una aquí, tío Ya está, ya está vuelta Vamos a tomarla Si es que no la toman conmigo la bandera, tío Ya, me ha matado Yo solo, tío, tomándola Venga, vamos Estaba yo solo tomándola Si no, si ya no, ya me han matado A ver, lluvia, a ver Venga, me cargo a este Vamos a tomar, tío Vale, bien Tomala, tomala Venga, este está muerto Voy para el cano Voy contigo ¿Llegaré? Sí, sí que llega Vale, bien Voy a encargar, esperen Voy para Conmocionadora Madre mía, chaval Es que no veas Es increíble, joder Ten cuidado, José No vayas muy a lo loco, tío Váas muy a lo loco Se te ha pegado de mí, ¿eh? Se te ha pegado de mí Voy a echar por aquí, ¿eh? Tomamos A o qué Los dos juntos Si quieres nos cubrimos por aquí Venga, vamos Vamos para Vamos a tomarla, vamos a tomarla Oh, ya, no, no, no Cuidado por ahí Cuidado que te mata ¿Te ha matado? Ahí ya está Ten cuidado Dios que por encima no le diga Porque la puta Siempre me mata el campero Mejor ha puesto la intención No, 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 no Tómala, tómala rápido, rápido Vamos a por secar Siempre me jode el campero Lo has visto, ¿no? Venga, que me saca el cultivo Lo has visto, ¿no? No lo estás viendo No, por ejemplo Atrás nuestra Atrás nuestra Vale, me giro y lo más Tócalo más A mí no me jode el cultivo Hijo de puta Vamos, cano No sé para dónde ir La verdad No sé para dónde ir Así que están todos Su madre mía Me voy a sacar el cultivo No te la juegas Jódese por ahí He ido a ayudarte Pero nada No puedo Están todos ahí de manada Por ahí te vienen todos de manada El de la cosa A los del cultivo Y me mata, tío El de la cosa Ya, que todavía no me ha matado Asistencia, tío Asistencia Qué rabia, tío Vaya mierda Hostia, mato con PM Venga, PM Hostia, apuñado He fallado Joder, es que es increíble Esto es increíble Esto es increíble Tío, me chiqueteo, PM Menaza de neutralizar Toma, toma, pega Ya, cano Cuidado, por atrás Por atrás Ya, ya, ya Cobrirme Se me mata Si es que siempre que tomo una bandera Me mata Y ya, hasta así Esa es la gran realidad Tradición de cano Tradición de cano Y es que, tío Le he pegado ahí un huevo de tirón Pero es que la paga Se ha ido para todos los lados Menos a donde ha fundado Que, tío Tengo que arrepentirlo Si que están todos aquí, tío O sea, van a entrar ahora Los de graciaos Míralo Venga, ratita, hija puta A rodelos No los canes Venga, otro Mira que te han sacado el ruido Vamos a tomar C Tomamos Charlie Ya voy, Charlie Charlie, Charlie, Charlie Echale 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 Que no llego Queda en tu sprint Es como una este Vale, ya está Y B también Porque la hemos perdido Ahora mismo Sí, vamos a por B Estoy yo solo en B Estoy yo solo en B Mierda, por atrás Mierda, a mí también me has matado Joda, es que mala suerte Madre mía Tenemos mala suerte Voy, vamos Cano, vamos para la Tengo un mala suerte Vsat orbital enemigo En línea Vsat orbital enemigo, tío Qué mierda Vale, aquí viene nada Tomamos Alpha Alpha S1 Se ha sacado un Vsat orbital, ¿sabes? Vamos a por Bravo Ahora voy a por Bravo ¡Hostia! Venga, me cargo los torres Mierda, me matan por la espalda, tío Si es que tengo mala suerte, Dios mío Mira, nos ha mandado a nuestros compañeros Ya Nos ha mandado a nuestros compañeros, tío Tío, como nos ha sacado la mierda esta, el Vsat Venga, ratita hijaputa, te vayas Venga, que desgraciado Venga, otro Y otro ¡Oh, oh, oh, oh! No son nadie para mí Mira, mira ¡Oh, oh, oh! A tomar por culo Mira, nos ha mandado a nuestros compañeros Y hemos ganado, ¿sabes? Hemos ganado, míralo Tú y yo solos, míralo Somos unas máquinas La he grabado Menos más que la he grabado Sí Menos más que la he grabado la partida En directo Tío, con el MP7 Tío, lejano, se matuvo, tío Que es que se han montado Se han patroldado Buena, José, buena A tomar por culo Sí, señor Vaya partidada, tío 36, 17 Pero tú has hecho 12, 20, tío ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!